Bacolomboca Bacolomboca Bonjour chers auditeurs, il y a iWeb 107.6 au besoin d'un avis sur partout, sur la radio, sur la YouTube, iWeb Et c'est bel et bien votre homme de serviteur, Josquin Zaki, qui vous présente cette grande émission, ce grand concept qui s'appelle Bacolomboca Aujourd'hui, Bacolomboca reçoit pour vous, mesdames et messieurs, prophète, pasteur David Mukuna A qui je dis bonjour, pasteur Bonjour papa Et c'est mon point de vue, il y a un plateau, il y a iWeb Je sais que c'est la première fois Je sais que c'est la première fois En tout cas, santé Zali, très bien Je sais pas ce que vous appelez bien Mesdames et messieurs, au menu aujourd'hui, nous allons parler de la sacerdoce Et la doctrine, en fait la doctrine et le sacerdoce, j'allais dire Excusez-moi Mesdames et messieurs, l'élôme est à ma solo Et c'est la doctrine, c'est la sacerdoce Nous avons à ma solo, il y a l'élôme, le pasteur David Mukuna Au tout cas, il y a l'élôme, 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 l'iWeb Et puis, nous avons la radio, l'iWeb radio 107.6 Tocque n'est pas la même chose, l'élôme, 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 l'élôme Doctrine est à ma solo, l'élôme, 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 l'élôme La première question, il y a l'élôme, 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 l'élôme El Señor es el Señor. Entonces, el pastor, en cuanto a Dios, hay Cristo. Entonces, el pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, el pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, el pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo. El pastor, en cuanto a Dios. El pastor, en cuanto a Dios, hay que decirlo, hay que decirlo. Si tu queres vivir en el Señor, una persona de tu, una persona de tu por la biblia. y eso es el primer paso y el paso y el paso ¿Pasteur, tienes que tener un costume para la Pasteur a Malonga? No ¿Pasteur, tienes que tener un costume para la costa? Pero, Pasteur, tienes un vestido y tienes un vestido y tienes un vestido y cambió porque el hombre que está en el mundo se puede hacer un vestido y tienes que hacer en la iglesia el Señor Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el gran frío? ¿Cuál es el gran frío y se dice? ¿Cuál es el gran frío y se dice? ¿Qué es eso? Muy bien 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 Este es un entorno y nos sentimos en la iglesia de Révé, un entorno de la iglesia. Muy bien. Porque nos sentimos en el escenario, se nos sentimos en la iglesia. Principalmente en campaña de Salomón. Fui al Campeño, los invitamos a decirle a todos los que tienen su poder. Los invitamos a la campana, se nos sentimos a pasar. ¡No! ¡No! Porque las igleses de Reveja eran las iglesias católicas en el momento que la gente era Y la gente era porque nooo Nooo Y la iglesias católica era el crimen de la salama y la gente era Y la gente era bien pero el crimen de la salama Basalia unatana banguana Basalia una iglesia de leve Muto ako sote Se puse lo moni basili Basili na gaz na nini Bangu tu Basike batusha kibi sigaba kotushete Basimba ki banganga Banganga nini banganga nanzami Sozo mwona fatile lo Tu hazali kusale Hazali kuresi Kukwa Hazali kuyoka pepe Hazali pekoyoka basale nanzami Na muma ba papa Muli moba zana bezo Na yiba soluna ye Hazali kukwona barriere moko Hazali kutjate Hazondi mabango Natanyos Si puse lo moni zamba Zali kubate la ye Zamba zali kubundi la ye A chaque fois Hazali kukotape ba prier Hazali abisu moko personel Hazali kutikena maboko na zambe Hazali kuzana mou Ya mboka danye dabo Ya batu Hazali pekna komikitsa Eloko dabaro Hazali kuka zana se pekne ga na ye Hazali kumu ¿Puedes decir que es simple el Efec Pascale? ¿Es verdad? Ah, sí, papá. Mi amor, mi papá es de... Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor a mi papá. Efec Azalicón. Humilidad. Ah, no. Efec Azalicón. Efec Azalicón. ¿Estás bien, papá, tu te pones a la tata? No, 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 no. Efec, Efec Azalicón es simplemente porque es una idea. Porque es una idea. Si tú eres una persona, tú eres una persona que el Efec Pascale es una persona. Que te muézzan a la tata negra. Y tú eres una persona que el Efec Pascale es una persona que suena la tata. Pero tú eres una persona que suena. Me dices, me dices a un escandalino que yo tengo que ir a la tata. ¿Efec Azalicón es una persona que suena la tata? Si yo soy un papá, mi papá es una persona que yo no quiero le darse todo. Cuando te muézzas, me dices a la tata. Mi papá es una persona que suena la tata contra el suceso, ¿Efec Pascale? Entonces, el Señor El Señor El Señor Muy bien Muy bien Muy bien Este es el pastor David Moukouna Pastor de la iglesia Lumières Ozone Y el pastor Moukouna Moukouna Mouудь Por su Enseñ życie El Señor student El 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 como un pergés para que se vea en la Zambia y se vea en la Zambia ¿est que alguien se preguntó sobre esto? Bueno Porque el político no es la Zambia y se vea en la Zambia No, papá ¿Es verdad? No, no, no es así No, no, no Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias, papá. Con la vida del sector en Tuzana, y en el tema de San Luis Abuelo, y va a una enfermedad y va a un poquito de gripe. Entonces tenemos enTriz. Entonces tenemos en Tuzana, en Tuzana, en Tuzana, 18 parcelles en la zona de Mayala, avenida Mayala, número 18. Référence, 18 parcelles. Référence, en Tuzana, 18 parcelles. Muy bien ¿Cuál es el número número 082-68-38-967? ¿Cuál es el 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 número 082-68-38? Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501